¿Qué te llevó a tomar la decisión de tú cambiarte el nombre? ¿Te quitaste cuántos años? Yo me quité en verdad dos y medio. ¿Dos y medio? Sí. ¿Y por qué dice que fueron cinco? No sé, tú sabes que hay gente que siempre le gusta hacerle daño a uno y siempre viven poniendo cosas que no eran, o sea, sí, ¿tú me entiendes? Pero en realidad me llevó a quitarme los años, fue que en el tiempo mío, cuando yo hacía trallado, había personas de 25 años, a mí lo mismo. ¡Gracias! Cada uno tiene una historia diferente y un motivo por el cual no pudo llegar, por el cual pudo llegar, por el cual es famoso, por el cual no es famoso. Y así sucesivamente. Cada uno tiene una historia. Es algo que debemos de aprender de cada pelotero, cada persona que nosotros le hacemos una entrevista, con el fin de que ustedes aprendan y de que ustedes entiendan que no todo es fácil en la vida, por más que usted se lo crea. Todo es un esfuerzo, todo hay que mantenerse enfocado. Y a veces, para alcanzar las metas, a veces tenemos que hacer cosas que muchas veces no van de acuerdo a los estándares, los estatutos. Pero así son las cosas. Así que gracias por permanecer ahí. Recuerde activar las notificaciones, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fundación Martín Cabrera. Seguirnos en nuestra página también de Facebook. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y feliz de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos, nada más y nada menos, a un ex pelotero que llegó solamente a las ligas menores. Ahora trabaja como entrenador, con niños, enseñándole todo lo que aprendió. Así que tenemos hoy en nuestro set, desde la cabina, en la Fundación Martín Cabrera, a Carlos David Álvarez Lugo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a ver una fanfarria. ¡Eh! ¿Todo bien, Carlos? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Para compartir con nosotros. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, dime? No, me siento bien, gracias a Dios. Tú sabes, tirando para adelante. Así es. Sí. Carlos, te firman Washington en el 2006. ¿Qué vio Washington en Carlos cuando lo firmó? Bueno, vio un muchachito con buen talento en ese momento. Buenas proyecciones de llegar a la Liga. Qué bueno. ¿Tú vienes de Baní? De Baní. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. Dos. Yo soy el único varón, dos hembras. Una profesora, la otra está allá en Estados Unidos viviendo, tiene su familia allá. Ya, tú eres el chichi de la casa por ser varón. Sí, se pelean allá a mis hermanas. ¿Cómo recuerdas tu infancia, siendo tú el único varón de la casa? Bueno, mi infancia fue muy bonita, ahí en el barrio Villa Majera. ¿Sabes? Ahí hay muchos peloteros, ya más rega. Vivíamos a la orilla del río, pero muy linda, muy linda. ¿Algo que tú recuerdas de tu infancia? ¿Qué? No, recuerdo que cuando yo fui al play, quien me llevó al play fue Eri Aibar, porque vivía al lado de mi casa. ¡Guau! Ya tú sabes, y el día que me llevó al play, nos vamos a la pedra, pues a un cocotazo. Y, pero, muy bonita mi infancia, porque aprendí muchas cosas lindas ahí, porque todo era beibol en ese play. ¿Tú me entiendes? El play quedaba cerca de la casa, ahí mismo uno chiquito siempre se iba al play, a joder, a tirar piedras. O sea, siempre estábamos involucrados con el play, siempre, siempre. ¿Siempre te gustó el beibol? Sí, siempre me gustó el beibol, porque siempre me rodía, como te dije, en ese barrio de muchas personas que jugaban pelotas, profesionales, y siempre estábamos activos con eso. Ya. Cuando tú empiezas a jugar beibol ya, buscando una proyección como carrera ya definitivamente, ¿tus padres siempre estuvieron de acuerdo en que tú jugaras pelota? Sí, mi papá siempre estuvieron de acuerdo, pero ellos más deseaban que yo fuera a los estudios. Pero, como te digo, yo criaba en una zona de peloteros, yo veía a muchos peloteros que a veces no iban a la escuela y se quedaban en el play. Yo estaba haciendo lo mismo, iba a la escuela y de la escuela lo que arrancaba era para el play, a ver la práctica y eso. Y no, no me quedaba en los estudios, siempre me quedaba en mi play, 24-7. Tú eras de los que agarraban la machina, pero se quedaban en el play. Sí, se quedaban en el play. ¿Descubrieron tus padres esa hazaña? Sí, después se dieron cuenta cuando pasó el tiempo que yo les dije lo que hacía, ¿tú me entiendes? Porque también había personas que me veían en el play y les contaban y ellos siempre iban y me decían a mí, oh, ¿qué es que tú haces? Vete para tu escuela, ¿qué es esto? Y yo siempre como quiera lo volví a hacer, ¿tú me entiendes? Porque la mente mía estaba en play, play, play era. Ya, tu padre era de los padres que decían mucho en aquella época que la pelota era para vago. Sí, mi papá no, ahora que, tú me entiendes, creían que uno podía llegar a la pelota todo el tiempo, ¿tú me entiendes? Pero eran de los padres que siempre estaban más en los estudios con uno, que uno tiene que enfocarse más en la escuela y esas cosas así. ¿Cómo tú recuerdas tu último trayado, el día que te firman? Bueno, mi último trayado que me firman fue en Estados Unidos. A mí me llevaron a la clase A fuerte del equipo de Washington. Me compararon con el sureto que yo tenía, aunque eran prospectos del equipo. En ese momento era Ian Damon. Ese mismo, incluso, yo hice mi esfuerzo, todo mi esfuerzo. Pero yo me sentí que ese día yo no lo di todo, ¿tú me entiendes? Pero me dicen ahí en ese momento, mira, el que me entrenaba, hay una oferta de tanto y tanto. Yo no lo creía. Pero ya yo sabía, porque ya yo venía haciendo varios estrellados hace mucho, hace mucho estrellado, que me venían subiendo la oferta poco a poco, poco a poco. Y lo recuerdo, fue maravilloso, ¿me entiendes? Porque fue algo súper especial. ¿Qué sintió Carlos en ese momento? Bueno, yo sentí temor. ¿Y por qué? Si tú estabas haciendo lo que te gusta. Sí, estaba haciendo lo que me gusta, pero como yo no estaba con el nombre mío, ¿tú me entiendes? Yo me sentía preocupado. Eso era, ¿qué voy a hacer? En la mente mía, todo el mundo me alegre, todo el mundo contento, pero yo por dentro. Y ahora, y esto, y las investigaciones, la mente mía, ¿tú me entiendes? Porque también era un bono que yo no lo esperaba tampoco, ¿tú me entiendes? ¿De cuánto fue la oferta? Un millón cuatrocientos. Y yo, bueno, preocupado, era más preocupado por... Porque te descubrieran. Sí, porque me descubrieran, ¿tú me entiendes? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de tú cambiarte el nombre? ¿Te quitaste cuántos años? Yo me quité, en verdad, dos y medio. ¿Dos y medio? Sí, dos y medio. ¿Y por qué dice que fueron cinco? No sé, tú sabes que hay gente que siempre le gusta hacerle daño a uno, y siempre viven poniendo cosas que no deben ser así, ¿tú me entiendes? Pero en realidad, me llevó a quitarme los años, fue que en el tiempo mío, cuando yo hacía detallado, había personas de 25 años, 27, hasta de 30 años, que uno lo conocía, y entonces esa persona, yo estaba legal, haciendo mi detallado legal, con 17, pero esa persona venía se hacía detallado conmigo, entonces, ¿qué pasaba? Le llamaba la atención al scout de esa persona. Entonces, yo digo, por lo tanto, me digo, wow, nosotros jugamos los torneos de aquí de Baní, yo soy el que me llevo la medalla líder en G, líder en el doble, líder en el triple, porque esa persona, cuando salimos aquí, tiene mejor talento que yo. ¿Tú me entiendes? Dije yo, bueno, pues, ¿qué me toca hacer? A mí lo mismo, también. ¿Estaban de acuerdo tus padres cuando tomaste esa decisión? No, mis padres no estaban de acuerdo. Incluso, yo tenía un tío mismo, que se murió, y Dios lo tenga en gloria, que no estaba de acuerdo él, no estaba de acuerdo mi mamá, ni mi papá. Incluso, hasta me botaron de la casa, porque yo decidí cogerse a este nacimiento. Wow. Sí, me botaron, y tú sabes que ellos lo botan a uno, pero es de momento, tú sabes que no te botan a uno. Sí, sí, exacto. Entonces, yo lo que hice cuando me botaron, me subí arriba del techo de la casa, me agaché ahí, duró un rato. Cuando ellos salieron a buscarme, dejaron la puerta abierta, yo volví a entrar, me metí bajo de la cama, me metí bajo de la cama, y todo el mundo preocupaba buscándome, buscándome, entonces yo me quedé ahí, no salía hasta el otro día. Wow. Y ellos pensaron que yo me había ido de verdad, pero en realidad, los papeles que yo cogí no eran del mismo barrio, era de otro, de Pizarrete de Baní, ¿me entiendes? Que había que correr como mínimo 10 o 5 kilómetros, más o menos 14 kilómetros, y la investigación que me iban a hacer, no me lo iban a hacer para mi barrio, me lo iban a hacer allá en Pizarrete de Baní, ¿me entiendes? Entonces mi mamá y eso, nadie estaba de acuerdo, y yo decidí quedarme en Pizarrete a vivir, por un tiempo, hasta que pasara todo. ¿Y con quién tú te quedaste a vivir en Pizarrete? Bueno, yo cogí los papeles de un primo mío, y me quedé viviendo ahí en esa casa del primo mío, hasta que pasara todo el proceso. Y fueron allá a hacer la investigación. Y fueron allá, investigaron en el barrio, todo, y siempre pasaba bien, pero real, yo me metí con los papeles, porque yo quería tener una oportunidad, pero también yo quería que me descubrieran, o que, ¿tú me entiendes? Porque yo sé que cuando ellos vieran el talento que yo tenía, hace tiempo, yo sé que me iban a dar mi oportunidad, ¿tú me entiendes? Pero no pasó así, y ya cuando uno está logrando, lo que uno más o menos ve, a veces uno tiene miedo ya a perder, y en realidad no pasó, me quedé, me quedé tranquilo, hasta que después me descubrieron, ¿me entiendes? ¿Cómo pasó el proceso que te descubren? Cuando me descubren, yo estoy en Estados Unidos, van varias personas a hacerme entrevistas, pero ya había una gente del FBI, eso, investigándome, allá en el barrio, investigando sobre la edad mía, y tú sabes que ya uno, según yo entiendo, que ya yo, ese año, ya ha ganado el MVP, todo en la liga que jugué, y a veces hay personas que se llenan de odio, ¿tú me entiendes? Y envidia, y oían que yo salía en el periódico, que yo podía ser entre los cien prospectos, que yo era el prospecto tanto del equipo, y me tiran para adelante, ¿me entiendes? Hablaron que esa no era mi edad. Ya. Cuando llega esa noticia, de que ya te descubrieron la edad, ¿cómo tú reaccionas? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambió? No, cambió todo, porque prácticamente uno ya estaba en la fama, ¿me entiendes? En la fama, no, sino ya estaba en un puesto en la pelota, que uno sabía lo que iba a llegar, ¿tú me entiendes? Porque ya uno sabe cuándo uno juega, para dónde uno va. Y Washington tenía buena proyección contigo. Sí, tenía buena proyección conmigo, y como te digo, que una vez me reunieron, se reunían conmigo, y me explicaron, mira, en tal año tú vas a ser el suretor de este equipo, si Dios lo permite, vamos a tirar para adelante, vamos para adelante. Incluso me llevaban a parar con Cristian Humán, que era el suretor del equipo en ese tiempo. Me tenían con él buena comunicación, porque él era como mi tutor. A él según me dieron a mí, a él lo vamos a hacer segunda base, y tú vas a ser el suretor de nosotros. Incluso estaba en estos días sentado con él, y estábamos hablando, y él mismo me habló sobre eso, ¿me entiendes? Me dijo lo mismo que el equipo, las proyecciones que el equipo tenía conmigo, que a él le hablaban mucho, le decían que puede ser que yo sea el suretor de todo, él va a pasar para segunda, y que él hable mucho conmigo. Y él siempre y yo teníamos buena comunicación. Ya. Cuando dicen, ya no eres Smerling, sino Carlos, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, yo dije, se acabó mi carrera aquí, ya no tengo oportunidad de jugar pelota, porque ya me descubrieron, y más que tú sabes que me descubrieron en Estados Unidos, con otro nombre, ya no tengo chance de jugar más. Tú pensaste, aquí termino todo, ya no. Aquí termino mi carrera, ya no más. Pero recibiste el perdón. Sí, no, y el equipo se mantuvo después buscándome, y hablándome. Incluso tuve que durar casi tres años aquí, jugando verano. Tuve que durar casi tres años jugando verano, y después, para poderme dar perdón para ir a Estados Unidos. Pero eso fue una batalla. Cada vez que llegaba el consulado, eso era. Dí atención, memoria, a mí. Oye, dí atención. Tuviste la dicha que no han tenido muchos peloteros de recibir el perdón, porque yo conozco peloteros que todavía están esperando ese perdón, que no lo han tenido, y tú lo recibes. Washington se queda contigo. Entonces, ¿cómo es ya la vida de Carlos dentro del béisbol? No, volví de nuevo allá a Estados Unidos, y, o sea, los gringos se quedan todo el tiempo diciéndome smiling, smiling. Yo me había barrado a veces ya, porque ya era Carlos, y después smiling. Pero me quedé con el mismo nombre al final, ¿me entiendes? Pero al final las cosas no fueron iguales, porque yo volví. Ya. Tú no te llenabas de miedo, porque cuando te firmaron, te ofrecieron la firma, tú me dices que te asustaste, sentiste temor por si te descubrían. Pero ya ha pasado el tiempo, nunca te dio que te llamaran por tu nombre real, y tú tener que mirar atrás, como quien dice, ese soy yo, porque... Claro, claro, no, porque incluso ya cuando tú sabes que uno estaba aquí, a veces que uno conocía a Chamaquitos, que del mismo blog que decía Evanito, uno sabía también que estaba así, uno decía, oye, tú sabes, yo me llamo fulanito, antes empecé a todo, y tú sabes, igual, tú me goces a mí, ya todos estamos de acuerdo, ¿tú me entiendes? Pero real, uno siempre sentía miedo, siempre, porque yo, después, como te dije ahorita, yo tenía terror, después que yo cogí esos papeles, siempre tenía la mente, eso, que eso iba a pasar, ¿tú me entiendes? Entonces, a veces uno lo que quería era liberarse, si así yo me sentía con mi nombre legal, mi nombre bien, yo sé que yo iba a estar mejor, ¿me entiendes? Porque ya yo iba a soltar la presión. Exacto. La presión, a veces, de la misma gente que te conocen a ti, que están todo el tiempo en el barrio, y si tú, ¿tú me entiendes? Tú tienes que darle algo, eso es una presión demasiado fuerte, porque la gente que te conoce, al final, muchos van y se te pegan, y si tú no me dices, obligado, tú tienes que soltar, ¿tú me entiendes? ¿Recibiste tú ese tipo de...? Claro, 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 que sí, yo recibí ese tipo de presión. Entonces, a veces uno se llenaba de temor, y siempre uno tiene que andar por la orilla, ¿tú sabes cómo es? Cuando uno está así. Ya, es un poco difícil, realmente. Porque no es tan fácil cambiarse el nombre y decir, me llamo fulano, y que todo el que se te pegue, te dice, mira, si no me da lo mío, ya tú sabes. Sí. Entonces, es una presión constante, realmente. Sí, eso es muy fuerte. ¿Qué entiendes tú, Carlos? ¿Por qué no llegaste a Grandes Ligas? ¿Tú crees que el mismo proceso de haberte cambiado el nombre y durar tres años aquí, influyó para que no llegaras? Sí, sí. Después que yo volví con el mismo nombre, tú sabes, el mismo pelotero, la misma condición, las cosas cambiaron, ya no era diferente. Ya uno, como pelotero, como que no tenía el mismo valor, ¿me entiendes? Y también, el consulado me daba la visa siempre ya cuando los entrenamientos pasaban, no podía luchar por una oposición en los campos de entrenamiento, ya era diferente, todo cambió. Si tú tuvieras la oportunidad de tomar esa decisión, ¿lo harías de nuevo? Bueno, en ese tiempo, como te dije, vivíamos cerca del río. El río a veces uno durmiendo, entraba, que no bajaba el pie, y estaba lleno de agua. Si me diera a tomar la decisión, no volvería a hacer, ¿sí? Porque no tenía más chance, ¿tú me entiendes? Y yo veo que Willy al baile, al lado de mi casa, ahí compra una casa a su mamá, y todos los chamaquitos que en ese tiempo jugábamos pelotas, todo esto, lo que queríamos era eso, salir del río, ¿tú me entiendes? Comprar una casa a la mamá de uno, y que teníamos el chance, la única manera era la pelota, el chance, ¿tú me entiendes? Porque uno, ¿qué era lo que uno sabía hacer? Esa era la salida que ustedes tenían. Esa era la salida más rápida. Nosotros los chamaquitos que estaban por ahí, lo primero que nos enfocamos fue en eso, que queríamos también comprar una casa, ¿tú me entiendes? Porque cada vez que el río bajaba, nosotros que sacábamos un pie, era lleno de agua y los trates, todo se dañaba, ¿me entiendes? Y a veces mi mamá tenía una hermana, que vivía ahí en el barrio Santa Elena, que a veces ella antes de anunciar el ciclón, lo que arrancaba y sacaba todos los trates, y se iba a la de todo el mundo, y a veces la gente la relajaba, esta mujer es pendeja y esto, ese ciclón no viene, y a veces, gracias a Dios, nosotros nos salvábamos más por eso, de la cama, de todas esas cosas, pero eso era algo que era muy triste, ¿tú me entiendes? Cuando no veía que eso pasaba a nosotros, ¿me entiendes? Es una situación muy difícil, por la que pasaron muchos peloteros, que se vieron en la necesidad de cambiarse el nombre, para poder salir hacia adelante, pero qué bueno que entendiste, que esa no era la mejor forma, aunque lo volvieras a hacer, por la misma condición, y no es fácil, ¿cómo cambia la vida, de un pelotero, cuando ya no está, involucrado 24-7, así como ustedes, que tienen que viajar a Estados Unidos, que no estabas en grandes ligas, pero tenías responsabilidades, ¿cómo cambia ya después que tú sales? Bueno, la vida mía, cambió, que no estoy viajando, pero, ¿cómo te digo?, sigo involucrado con la pelota, sigo involucrado, porque gracias a Dios, a ese error que cometí, hoy en día, estoy haciendo cosas bonitas, ¿tú me entiendes?, que a veces Dios no tiene los planes en ti, en una cosa, pero la tiene en otra, porque hay varios muchachos, de esos que yo he entrenado, que han logrado, llegar a alguna organización, a lo han cogido, ¿me entiendes?, y me siento bien, porque cuando a veces llega el diciembre, que estamos haciendo la cena de despedida, y eso, que se van los muchachos, que ellos llegan, y dicen, mami mira, si no es por ese papi, y ese, yo no había logrado alguna cosa, que yo he logrado, yo le agradezco mucho a él, yo me siento orgulloso, ¿me entiendes?, que lindo, claro, me siento orgulloso, porque quizá, esos muchachos son pobres, pero, quizá si yo no hubiera estado, en la vida de ellos, ¿me entiendes?, no había logrado lo que, alguna cosa que yo le pude ayudar, entonces, ¿cómo te digo?, volviendo para atrás, que si yo no hubiera hecho eso, eso, quizá yo hubiera podido estar, haciendo otra cosa, puede ser un delincuente, porque a veces cuando la mente de uno, está débil, porque mi mamá, gracias a Dios, no, siempre me mantuvo alejado, de los tigres, pues yo vengo de un barrio de tigres, hay muchos tigres, y que le gustan su droga, y eso, pero mi mamá siempre me alejó, pero el tigre, siempre aprovecha el momento, que tu mente está débil, de debilidad, si, que te mantiene hablándote, y, quizá yo pueda, hasta en un momento débil, y un tigre de esos, se me pega, ¿tú me entiendes?, exacto, pero gracias a Dios, nunca caía ahí, siempre cuando yo veía, que un tigre estaba, con su vaina de droga, yo arrancaba corriendo, y me iba a poner de casa, ¿tú me entiendes?, y un chamaquito, entonces, eso es lo que te digo, los planes de Dios, eran otros conmigo, no, no llega a grandes ligas, pues yo me siento bien, me siento feliz donde estoy, ¿tú me entiendes?, y eso es lo bueno, tenemos que saber, que no todos pueden llegar, a grandes ligas, aunque tengan, todas las herramientas, porque los planes de Dios, sobre la vida de nosotros, son únicos, nosotros queremos una cosa, pero Dios quiere otra, y te utiliza ahora, para tú enseñar, a esos niños, que tú le estás dando práctica, de que no cometan, el error que tú cometiste, porque ya tú puedes, entrar en sus vidas, de una manera positiva, entonces, yo le doy gracias a Dios, tú sabes, cuando yo, en el tiempo mío, el fuerte mío, en pelota, era que yo paraba mucho, que yo era bueno, parando, y todo el mundo, para allá, para mi barrio, para el sur entero, para allá me conocen, como que yo era el mejor, que paraba del sur, que yo era el que tenía, mejor a mano, que, entonces, muchos carajitos, no me conocen, a esta altura de juego, pero llevan, llevan esa historia, y como que tú tirabas la bola, que tú la bateabas con el pie, que tú la parabas por atrás, y muchos carajitos, me quieren con pie, y siempre quieren estar cerca de mí, y yo me siento bien, porque yo, alrededor de 50, o 60 carajitos, yo trabajo en cada escuela, voy a tal escuela, atrás, en fin, y con todo esto, tengo una química excelente, me quieren todo esto, que bueno, eso es lo que más, es sentirme bien, lo que estoy haciendo, que bueno, y que ha trabajado, de una manera positiva, para cada uno de esos niños, yo quiero que tú, le envíes un mensaje, a toda esa juventud, que te está mirando, mayores, también, en el programa, que tú les, de ese mensaje, positivo, y de las cosas, a veces, que ustedes pasan, pero yo le, he solto a los niños, que luchan por sus sueños, que no se rindan, nunca, yo cometí un error, en verdad, pero lo hice, porque estaba pasando, por un proceso, en ese tiempo, la pelota era otra, ahora la pelota, tiene más facilidad, que en antes, no entiendes, que no se rindan, que no se rindan, y que luchen por su mamá, y su papá, que siempre están ahí, que lo quieren mucho, y siempre quieren, lo mejor para él, que eso es lo más bonito, vea a su mamá, feliz, tranquila, en una casa, tranquila, que cuando le duela algo, usted pueda resolver, que cuando esté triste, también usted cerca de ella, ¿no entiendes? Su mamá y su papá, lo primordial en la vida, después, nadie. Así es, gracias Carlos, de verdad, que sí, recuerden, Carlos tenía por nombre, es Merlin, es Merlin González, pero gracias a Dios, él pudo despojarse, pudo liberarse, como él mismo dice. sí, oye, lo más bonito, cuando tú te sientes libre, que tú estás con tu nombre, es una cosa diferente, porque yo en verdad, cuando tenía ese nombre, eso era, 24, 7, terror, oye, terror, 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 y si por si acaso, escuchaba alguien que decía, Carlos, oye, yo miraba, cuando, yo, ay, a mí me tocó eso, que me pasó, que a mí, todos ellos se llamaban así, yo, llamaban Carlos, pero yo miraba a la chajita, y yo, bueno, gracias, Carlos, de verdad, por compartir este momento con nosotros, y hablarnos un poquito de tu trayectoria, de verdad que sí, gracias por estar aquí, con nosotros compartiendo. Gracias a ti, gracias a ti, por la invitación. Gracias a ustedes, por mantener su sintonía, recuerden, Merlin Roca de este lado, muchas bendiciones, síganos en nuestro canal de YouTube, Fundación Martín Cabrera, no se olvide, denle a la campanita, las notificaciones, y suscríbase, comente, y comparta. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!